Una fuerte tormenta eléctrica que provocó anegamientos, caída de árboles y suspensión en el suministro de energía eléctrica en diferentes sectores, sorprendió la mañana de este miércoles Día de las Madres a los habitantes de la zona metropolitana de Poza Rica. Durante la mañana de este día, la tormenta eléctrica se registró en Poza Rica y municipios aledaños como Coatzinta, Tihuatlán y Papantla, obligando a activar la alerta a las unidades de protección civil. Se registraron anegamientos en diferentes calles, bulevares y avenidas que limitaron el tránsito vehicular y peatonal, dejando incluso unidades con fallas mecánicas. La Unidad Municipal de Protección Civil en Poza Rica atendió el llamado de auxilio tras la caída de un árbol sobre un vehículo estacionado en la colonia Morelos, mientras que en diferentes sectores de la zona se reportaron fallas en la red de energía eléctrica, incluso en semáforos que dejaron de operar, y esto incrementó el riesgo de accidentes. Varios ciudadanos que se dirigían a actividades cotidianas quedaron varados ante el anegamiento de las calles, generando retrasos en la llegada a escuelas o centros de trabajo. La tormenta duró alrededor de dos horas y, posteriormente, el clima cálido nuevamente se hizo presente en este Día de las Madres. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Misael Olmedo.